Claro que sí, le estoy dando a Neyí Bukele 72 horas para que se retracte de haber un acusado de terrorista. Si usted, señor Bukele, no se retracta, yo le estaría demandando a usted por haberme difamado y por haberme calumniado. Para realizar este tipo de contrato en ningún momento existió algún tipo de evalúo. No existe tampoco el evalúo que él vino, cuando él vino aquí al medio de comunicación a decir que había, de que él intentó hacer un préstamo a un banco y este banco valoró el edificio en 11 millones de dólares. No consta.